La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Ucayali anunció que este 3 de marzo iniciará las inscripciones para que las familias de pobreza y extrema pobreza puedan acceder a una de las más de 19.000 viviendas de techo propio, que el Estado construirá a nivel nacional de manera gratuita. El titular del sector, Víctor Armando Estela Hidalgo, sostuvo que las personas que logren ser seleccionadas se harán acreedoras de un bono familiar habitacional de 29.700 soles y mientras que 43.312.50 soles será para los desplazados por terrorismo. El gobernador ha dado la disposición de dar todas las facilidades y beneficiar al mayor número de ciudadanos de toda la región Ucayali y en ese procedimiento y enmarcados en esa disposición desde nuestro gobernador es que nosotros estamos atentos al día de mañana a iniciar este bono de beneficio para todos los ciudadanos de la región Ucayali. El director de Vivienda y Urbanismo de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jorge Luis Paul Olórtiga, dio a conocer los requisitos y estos son copia certificada de la partida registral del predio urbano titulado y registrado, copia de DNI de los integrantes del grupo familiar, padres, hijos, copia de DNI de los integrantes del grupo familiar que viven en la propiedad, no tener más de un terreno ni vivienda propia y que la sumatoria del ingreso familiar no exceda los 2.706 soles. Los grupos familiares que quieren participar del programa Techo Propio en esta modalidad y en esta convocatoria 2023, Construcción en Sitio Propio, los requisitos son que deben de tener un lote de terreno urbano titulado, registrado y también conformar un grupo familiar y que no hayan recibido ningún tipo de apoyo del Estado. Que conformen un grupo familiar, papá, mamá, hijos, puede ser un padre soltero, puede ser una madre soltera, puede ser un hijo que tiene a cargo a sus padres, que tengan un vínculo sanguíneo. Las inscripciones se realizarán en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ubicado en el ex-hotel Petitas, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 4 y 40 de la tarde. Cabe precisar que Techo Propio es solo para familias en situación de pobreza o extrema pobreza que cuenten con un terreno con título de propiedad y vivienda precaria. Las inscripciones vencen en cuanto se llega a las 19.000 solicitudes a nivel nacional. Gracias por ver el video.